Hay una cosa que se llama síndrome de Cotard, que iban a llamar síndrome de Colubi, viéndome a mí en los sofás un domingo, y el síndrome de Cotard es gente que piensa que está muerta, gente que siente cómo se le está pudriendo los órganos vitales, gente que considera que no existen y se abandonan tumbados a la muerte. Iban a llamarlo síndrome de Colubi. ¡Qué corte de rollo, Pepe! ¿Cómo lo superaste de alguna forma? ¿Cómo es eso? Me abandoné. Si os hago el picadito, os hago una pregunta para todos. Esperamos ya. Mitad y mitad. Un picadito, pero de verdad. Cuarto y mitad. Una pregunta rápida para todos. Empezamos al revés. ¿Cuál sería tu domingo ideal, Pepe? Mi domingo ideal no incluye ningún tipo de actividad física o intelectual. Ninguno. O sea, nada de follar. Follar los domingos es de horteras. Así ya justifico que un día no follo. Que me va bien. El concepto alrededor de... Diríamos que follar en domingo es de pobres. De pobres, de horteras y de desesperados. Y de hijos de puta. Ya puestos. Sí, que te lo restrigan luego. Claro. El ideal, ¿no? Es el domingo ideal. Pepín, ¿cuál sería tu domingo ideal? Pues en el fondo es el domingo que llevo a cabo todos los domingos. También procuro que coincida. Digo, ¿qué vamos a hacer el domingo? No pegues a la mesa, por favor. No, no es tuya. No es mía, pero tengo un sentimiento. Ya, no, y yo de afecto, porque llevo... Vinimos en el año 66, me parece. O sea, en el año 66 fue cuando se encargó un poco el diseño, que me acuerdo que lo hizo Benítez. ¿Tú te acuerdas de Benítez? ¿El colobés? ¿Para qué has sacado el tema, joder? ¿Para qué le he dicho que no diera golpes en la puta mesa? Si es que es una provocación. No, no, bueno, dejamos a... Pero, por cierto, Benítez hizo un gran trabajo. No, Vin, si lo dejamos, lo dejamos. O sea... Hombre, yo no quiero más que reivindicar a Benítez como artesano, como evanista, como trabajador y como hombre que ha contribuido a este programa de una manera magnífica. Un aplauso a Benítez. Hombre, Benítez. Hombre. ¿Cuál sería tu domingo ideal? A mí ahora no me metas prisa. Está mala frase, pero te la voy a meter. Mira, para mí, mi domingo ideal sería el día que yo siente la cabeza y me despierta al lado de mi marido con un trabajo estable y yo no tenga que trabajar. Vale, ¿y tú, Javi? ¡Eh! ¿Te la acabas? Espera, espera, que seguro... Seguro que tiene algo. Ah, que tiene vuelta. Yo no tenga que trabajar, pero no porque no quiera, sino porque no lo necesite. Y entonces yo me dedicaría a hacer cosas como ayudar a la comunidad, pues a lo mejor tener un grupo de lectura, o vaciar calabazas con mis hijos en Halloween, que tengo dos hijos también, preciosos, por cierto, niño o niña. Y entonces, pues a mí todavía, después de hacer todo esto, me sobraría tiempo para ir al gimnasio y seguir poniéndome buena y mientras mi marido se quedaría a lo mejor en el garaje arreglando los dos coches que tenemos y yo le llevaría, antes de ir al gimnasio, le llevaría un vaso de limonada fresquita, sin azúcar, porque no quiero que se me eche a perder, porque luego con la edad que tengo, a ver dónde encuentro otro hombre que esté así de bueno. ¿Sabes? Y le está saliendo tripita, pero me da igual, porque luego miro a mis hijos y me compensa y digo, bah, si el día de mañana me van a pagar ellos en entierro. Y entonces luego, vengo del gimnasio y nos vamos todos al Ginos y no ponemos ni una pega, porque a mi marido le encantan las salsas del Ginos y después nos ponemos al centro comercial, que nos gusta el Chanadú o el Plenilunio, que tiene bolera. Y entonces estamos toda la tarde y jugando a los bolos, porque cada uno tiene su bola, con su nombre grabado y vamos todos con la misma camiseta y luego nos sobra tiempo para ir al cine, pero preferiremos irnos a casa que más barato a ver una serie. Y luego nos pilla caravana, pero no pasa nada, porque mi marido pone el fútbol en el coche, mi amor, y vamos todos tranquilitos, los niños han dormido, nos dan por culo, mamá, me estoy meando. Me han dormido. Y yo también, porque llevo un pañal galáctico como los astronautas de la NASA y me puedo mear encima también. Y entonces yo voy tranquila, desenvolviendo mi CD, mi plastiquito del CD de la BBBAL, que me lo acabo de comprar en el centro comercial, porque mi domingo ideal yo sigo comprando CDs. Y entonces luego voy ojeando el libreto y entonces llego a casa y vemos una serie que va de un padre, una madre, un niño y una niña y nos sentimos todos superidentificados con algunos de los personajes. Entonces ducho a mis niños, los acuesto y yo me voy a dormir antes que mi marido y bueno, hacerme la dormida y mientras escucho como él se está masturbando en el salón. Y digo, hostia, otra noche más que no tengo que cumplir porque ahora es todo felicidad, ya se nos ha pasado la etapa de la pasión, entonces ahora es todo felicidad. Entonces me acuesto y de repente me levanto sudando y digo, ¡ah! ¡Qué pesadilla! Y entonces me doy cuenta que es domingo y digo, ¡uf! Menos mal. Y me doy cuenta que es domingo y que no va a ser un domingo más en el que me estoy quejando por no estar sola porque mi vida es mala pero podía ser muchísimo peor. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pues veo que habéis entendido perfectamente que la pregunta era rapidita para los cuatro. Ahora me dejáis a mí la responsabilidad de acortar un poco esto. Pues quitamos las preguntas finales a ver si me entendéis. O sea, si queréis que cambies un programa de verdad lo cambiamos. Mi domingo ideal sería el domingo que se acabara el hambre y la violencia en el mundo. Ese sería mi domingo ideal. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Qué buena! ¡Cago en mi puta madre! ¡Sí! Vale, ahora diré la verdad. ¡Eh, eh, eh! Ahora diré la verdad. Ahora diré la verdad. Pero no soy tan ingenuo que voy a pensar que en un mismo domingo se acabe la violencia y se acabe el hambre. Un domingo se acabe el hambre y otro domingo la violencia. Y luego, por internet, tenemos toda la humanidad un TikTok y cantamos... Y cantamos Imagine. Eso es maravilloso. Y si eso te parece poco específico, mira lo que yo te digo. Lo que sería el domingo ideal. Yo casi todos los domingos como con mis hijos, ¿vale? El restaurante es diferente, ¿vale? Y pago siempre yo. Un día que dijera mi hija o mi hijo que fuera, dijera ¡Padre! Hoy que estamos en el kebab voy a pagar ya. Eso para mí sería fabuloso. En el kebab yo, gourmet. O que me tocara la quiniela. Pero sobre todo, sobre todo que mis hijos, a ver si pillan la indirecta, ¡paguen un día, joder! En cero. De Movistar Plus. Yo soy azul. Eso sí, ultraச�, yo soy azul. Yo soy azul. Yo soy azul. Yo soy azul.